Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto neerlandés Nick Debris porque Nick Debris regresa a una sesión de Fórmula 1 subiéndose al coche del equipo Mercedes-Benz en este nuevo Gran Premio México y bueno, como sabemos el piloto neerlandés ex campeón de la categoría Fórmula E en la temporada 2020-2021 se va a subir por última vez al monoplaza W13 durante esta temporada para los libres 1 de esta nueva versión del Gran Premio Ciudad de México antes de marcharse de cara al año siguiente a Scudry Alfa Tauri y bueno, sin más que decir hablemos de aquello como sabemos Nick Debris, actual piloto reserva del equipo Mercedes-Benz pero que pasará a ser piloto oficial de Scudry Alfa Tauri para el año 2023 se subirá al monoplaza W13 este fin de semana en los libres 1 del Gran Premio México y bueno, como sabemos Toto Wolff confirmó la noticia y el piloto neerlandés sustituirá al británico George Russell y bueno, como sabemos Nick Debris fue el piloto estrella para muchos conjuntos para disputar al menos una sesión de los libres 1 es obligatorio que los equipos tenían que dar a un piloto con menos de dos carreras disputadas en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el primer piloto que le dio una sesión fue el equipo Williams dejándose subir al monoplaza FW44 en los libres 1 del reciente Gran Premio España, no tuvo que esperar mucho más porque en Francia tuvo otra oportunidad formando parte de los libres 1 con el equipo Mercedes-Benz y bueno, y en Italia también se subió al coche del equipo Aston Martin justo antes de debutar con el equipo Williams en aquel fin de semana y bueno, toda su experiencia, en especial su competencia en el Gran Premio Monza le dio la oportunidad de que Debris consiguiera un asiento en la escudería Alfa Tauri de cara a la siguiente temporada y bueno, sin embargo Toto Wolff, jefe de la escudería Mercedes-Benz, confirmó que neerlandés va a regresar a subirse al coche W13 este fin de semana sustituyendo a Josh Russell para los libres 1 y bueno Nick Debris reemplazará a Josh Russell en los libres 1 este fin de semana como parte de la distribución de sesiones a jóvenes pilotos estamos emocionados de verle de nuevo en el W13 y ver cómo rinde eso confirmó Wolff a través de un comunicado previo del equipo misilado en Brackley de cara al Gran Premio México de este fin de semana y bueno, por otro lado, el del equipo domicilado en Brackley tuvo tiempo para demostrar su asombro ante el paso adelante que dieron en el reciente Gran Premio en Austin con la mejora introducida y espera seguir con su buena racha en el Gran Premio México aunque no asegura que vayan a poder rendir tan bien como en este circuito y bueno, las actualizaciones que llevamos a Austin supusieron un paso adelante y estuvimos más cerca a la zona alta de la parrilla de lo que hemos estado en las últimas carreras necesitamos seguir con esta racha vamos a México con cautela pero el W13 puede ser impredecible de una pista a otra así que tenemos que esperar y ver eso añadió el jefe del equipo Mercedes Benz y bueno y esto fue lo que afirmó para concluir el mismísimo Toto Wolf siempre está bien volver a México los aficionados son fantásticos el ambiente es espectacular cada vez que visitamos el país saben cómo organizar un gran espectáculo así que tenemos ganas de volver a la Ciudad de México y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao